Tienes que quitarme, quitarme esto. No tengo ganas. Quiero abortar ahora, ahora mismo. Por favor, ¿por qué no me dejas en paz? Julie, no lo quiero. No va a ser un niño normal. Siempre dices eso, no tienes ni idea de lo que siento. Papá. Es que sigo viendo su cara. No puedo olvidar su cara. Es tu hija, Brian. Se llama Elizabeth. No me di cuenta de cuánto la quería hasta que desapareció. ¿Cómo pudo el padre Andrew robar a mi hija? Yo nunca le hubiera hecho daño. Claro, cariño. Te echaré de menos, Elizabeth. Te quiero. Hace tanto tiempo que no te lo digo. Hace tanto tiempo que no te lo digo.